muy buenos días y bienvenidos a otro programa del canal da coria un artículo muy interesante un artículo ciertamente desconcertante hemos de decir sobre todo viniendo del confidencial pero un artículo muy 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 diciente y tan bueno digamos extraño a los tiempos que corren hoy que queríamos compartirlo con todos vosotros y con todas vosotras por supuesto y como veis aquí tenemos el medio es el confidencial y nada más y nada menos que el título dice del soborno al fraude masivo las 196 multas a las farmacéuticas que combaten el virus como veis nombran a glaxo gsk pfizer johnson and johnson a voto el y lily y dice que copan los titulares por sus descubrimientos contra el kobe 19 pero también el podio de multas por actividades ilegal hoy es el artículo está firmado por antonio villarreal y bueno con su última actualización a fecha de 18 de noviembre dice que cada día nos despertamos con sus nombres en los titulares los ensayos clínicos de pfizer los resultados de astrazeneca la vacuna de johnson and johnson los test rápidos de avod la pandemia está sirviendo a las grandes farmacéuticas mundiales como una oportunidad de redimirse como las salvadoras del futuro ante un público que tradicionalmente las ha mirado con recelo y no sin motivos dice que todas se refiere a estas farmacéuticas acumulan en los últimos años un buen número de actividades delictivas por las que han sido sancionadas con miles de millones sin embargo la dispersión y poca publicidad que se da a estas sentencias hacen difícil contemplar el panorama de las ilegalidades cometidas por big pharma como se suele denominar a estas multinacionales y prosigue el artículo que esta semana tres intrépidos estadounidenses investigadores en empresarios publicas en la revista jama aquí tenemos el artículo de jama vale como veis está el original en fecha 17 noviembre 2020 luego os voy a poner los enlaces debajo del vídeo para que por supuesto podáis acceder a los originales si queréis y verlos por vosotros mismos el fruto publican el fruto de su trabajo durante los últimos años recopilar todas las multas económicas impuestas a grandes empresas farmacéuticas por actividades ilegales cometidas entre 2003 y 2016 el último año del que hay datos muy interesante esto de que 2016 sea el último año del que hay datos hay quien tenga oídos que oiga para lograr estos datos dennis arnold oscar jerome stewart y tamy beck se han sumergido en los archivos del departamento de justicia la comisión del mercado de valores estadounidenses sec por sus siglas en inglés las fiscalías estatales o la agencia de protección ambiental conocida por epa o han cursado peticiones de transparencia para obtener hasta el último dólar con el que han multado a las grandes empresas que están detrás de los tratamientos test o vacunas contra el coronavirus y como veis prosigue una gráfica indicando que las farmacéuticas más sancionadas en eeuu y las multas impuestas por las autoridades estadounidenses entre 2003 y 2016 aportando los datos esta gráfica de esas cantidades en millones de dólares no como veis en cabeza gsk glaxo con nueve mil setecientos setenta y cinco millones por un total de 27 multas pfizer con 18 multas por dos mil novecientos diez millones johnson and johnson 15 multas dos mil seiscientos sesenta y ocho millones a bot con once multas dos mil quinientos ochenta y un millones merck once multas dos mil noventa y cuatro millones el y lily mil setecientos setenta y cinco millones sherry plug mil seiscientos cuarenta y cinco viet mil seiscientos cuarenta y uno bristol mayer skip mil trescientos ochenta y nueve y novartis con mil ciento noventa y ocho millones de dólares acumulados con un total de once multas vale como veis cita la fuente que son los autores del mentado estudio arnold y jeremy beck vale en esta en este y en esta investigación publicada en jama que os hemos mostrado antes y cuyo enlace pongo aquí abajo en la descripción del vídeo prosigue el artículo diciendo que la lista de multas tanto en número como en cantidades económicas está encabezada por glaxo condenada en 27 ocasiones bueno aquí viene a hacernos un resumen de lo que es la gráfica vale y bueno para concluir con que la farmacéutica está actualmente implicada en el desarrollo de varias candidatas a vacuna contra la copia 19 con otras empresas principalmente la canadiense medicago y la francesa sanolfi de esta última ha logrado vender a la comisión europea 300 millones de dosis de su potencial vacuna que estaría disponible en la segunda mitad de 2021 sanofi aparece también en la lista de jama tras haber sido sancionada diez veces por valor de 535,9 millones de dólares en la última década aquí prosigue el artículo diciendo que tras glaxo pues bueno pues ocupan las primeras posiciones pues las empresas que os hemos mostrado antes en la gráfica pfizer johnson and johnson bueno abot y en fin todo lo que veíamos antes esas multas con esas cantidades multimillonarias que ya mostramos en la anterior gráfica prosigui con astra céneca y dice que bueno que el y lily está desarrollando en estos momentos uno de los anticuerpos monoclonales más prometedores contra el sars cop 2 el bamblanivimap ha aprobado hace unos días para su uso de emergencia en eeuu también aparece en esta lista entre los cinco primeros puestos con siete sanciones que le han supuesto mil 775 millones de dólares la mayor parte en este caso se debió a promocionar productos para propósitos médicos más allá de los que estaban aprobados por la fda estadounidense y es que es muy interesante porque luego viene otra gráfica amigos luego viene otra gráfica que es esta que fijaros nos habla de los motivos los motivos de las acciones impuestas por las autoridades estadounidenses entre 2003 y 2016 no como veis va de más oscuro a más claro productos adulterados soborno competencia ocultación de información medioambiental fraude y si os fijáis y si os fijáis lo que es fraude ocultación de información soborno y productos adulterados o incluso publicidad engañosa o comisiones ilegales vienen ocupando todos los colores de esta gráfica y de este cuadro es decir esto demuestra a todas luces lo que hemos insinuado lo que hemos afirmado categóricamente algunas personas durante mucho tiempo y que es un hecho común y que por supuesto todo el mundo sabe y es que un cliente sano es un cliente perdido para una farmacéutica y esto viene a demostrar precisamente que el juego limpio que el juego limpio y las buenas artes no están dentro de la praxis de estas macroempresas de megalómanos de la big pharma prosigue el artículo del confidencial diciendo que otras categorías criminales habituales en esta lista suelen ser el etiquetado engañoso los sobornos o comisiones ilegales una vez logrado un contrato determinado daños medioambientales o vulneración de los principios de competencia de largo las categorías sancionadas con más frecuencia son las relacionadas con los precios con el marketing para usos clínicos no aprobados con las comisiones ilegales tras conseguir un contrato o con el etiquetado engañoso los investigadores pertenecientes a las universidades de norcarolina estatal de san francisco y nebraska también estudiaron cuántos años habían continuado las empresas de media la actividad ilegal asociada con las multas en esta categoría aparecen empresas menos conocidas como actavis más conocida por la compra en 2014 de allergán fabricantes del botox por 66 mil millones de dólares actavis mantuvo de media durante 11 años las actividades de media 11 años las actividades por las que posteriormente fue sancionada se diga seguida perdón de angie con casi diez años también bien con ocho años y pico o las ya mencionadas astrazeneca y glasso con su mochila de multas al hombro prosigue el artículo todas ellas compiten ahora por ofrecer al mundo una solución contra la pandemia que puede redimir sus pecados y paradójicamente hacer a estas empresas aún más ricas pero bien hablamos de inmunidad legal hablamos de inmunidad legal en el sentido de que nosotros dejando al margen a los autores del artículo del confidencial y apartando a este medio de prensa de la opinión que vamos a dar ahora creemos que el origen de este artículo la verdadera intencionalidad de este artículo quizás sea quizás sea la de aparentar que se ejerce una acción legal sobre las malas acciones de esa big pharma sin embargo en la historia y aquí la hemos repasado de forma contumaz e insistente en este canal la historia nos demuestra que estos señores pueden hacer prácticamente lo que les dé la gana y salir de rositas estamos hablando de unas multas por valores superiores a 9 mil millones de dólares pero que son 9 mil millones de dólares cuando has obtenido unos beneficios de 150 mil millones de dólares por ejemplo quiero decir que de algún modo y esa es una opinión absolutamente personal creo que los autores del artículo original en jama hacen muy bien su trabajo pero quizás la verdadera intencionalidad detrás de todo esto dado que aquí se centra en estas multas pero se omiten otros hechos que serían de carácter puramente criminal y delictivo creo que aquí se omiten por ejemplo muchos daños causados por bueno pues por fármacos por vacunas etcétera etcétera que no parecen formar parte de objetivos de estudio de este artículo pero que son muy dolorosos sangrantes y que están ahí ensuciando todavía más la historia de esa big pharma así que de algún modo con esto se podría lavar un poquito la imagen de digamos la instrumentación legal cómo funciona denunciando vigilando las buenas o malas actividades de estas empresas no sin embargo yo mucho me temo que esto no es del todo así sin más amigos esta es la información aquí os la dejo os ponemos como os he dicho ya el artículo original abajo y sacar siempre vuestras propias conclusiones eso sí una cosilla están habiendo problemas con las campanas últimamente con las campanitas y por lo visto se desconectan o se desactivan no sabemos por qué pero es algo que al parecer ocurre también en otros tantos canales así que si no estáis suscritos y os gusta el programa suscribiros porque vamos a seguir hablando de más noticias de estas y de otras características por supuesto y recordad dejar un like al vídeo y donde salen las campanitas allí donde dice todas clic darle allí para que cuando subamos un nuevo programa os llegue a vuestro teléfono o a vuestro ordenador un saludo y nos vemos queridos amigos y